Recientemente Mercado Pago empezó a ofrecer la posibilidad de generar rendimiento sobre el dinero que esté en tu cuenta de Mercado Pago. En este video entonces vamos a hablar de algunas dudas que podrías tener al respecto. ¿En qué se invertiría tu dinero? ¿Qué rendimientos podrías generar? ¿Qué significa? ¿Podrías considerar a Mercado Pago como una estrategia de inversión? Y algunas otras cosas como el procedimiento que tendrías que seguir para empezar a generar estos rendimientos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre diversos temas de finanzas personales. Así que si es tu primer vez por aquí, considera suscribirte. Pero vamos a empezar de lleno a hablar sobre esta nueva opción que puedes tener en tu cuenta de Mercado Pago. Ya saben, ese Mercado Pago que es de Mercado Libre, que normalmente se utiliza para pagar lo que estás comprando de ese Mercado Libre, pero que además te permite hacer muchísimas más cosas que utilizarlo directamente en Mercado Libre. Para quienes no están al corriente, Mercado Pago es una aplicación que puedes instalar en tu teléfono, además de ser esa interfaz de pago directamente en Mercado Libre. Y es una aplicación bastante completa. Te permite hacer depósitos a través de Spey o hacer cobros a tu tarjeta para fondear tu cuenta de Mercado Pago, así como hacer pagos de servicios, pagos de impuestos, transferirle dinero a tus amigos, muchísimas, muchísimas opciones. Y recientemente justo se agregó esa posibilidad de que el dinero que tengas en tu cuenta de Mercado Pago puede empezar a generar rendimientos sin necesidad de tener que crear una cuenta aparte o tener que separar tu dinero. Se irá utilizando ese mismo dinero que ya está disponible sin que deje de estar disponible, al contrario de lo que por ejemplo significaría el transferir a CETES, que ese dinero pues no lo puedes utilizar tan fácilmente. Tienes que primero vender los CETES y luego transferirlo a tu cuenta de banco para poder empezar a usarlo. En el caso de Mercado Pago puedes hacer uso de ese dinero en cualquier momento, casi como si fuera una cuenta de banco normal, excepto que no tienes una tarjeta de débito. Pero también hay que considerar que al menos en este momento los rendimientos son menores a CETES. Vamos a hablar un poco más de qué rendimientos se pueden esperar en un minuto, pero en este momento los rendimientos que ha generado Mercado Pago en los últimos 30 días son menores a los que habría generado tu dinero si hubiera estado invertido en CETES a 28 días. Antes de adentrarnos un poco más a exactamente qué rendimientos se podría generar, en qué se va a invertir tu dinero, vamos a hablar de cómo funciona. El proceso que tendrías que seguir para empezar a generar estos rendimientos. Y la forma de habilitarlo es muy sencilla. Sí, tienes que habilitarlo, no viene habilitado por defecto, no se habilita solito, sino que tendrás que ir a tu aplicación de Mercado Pago y vas a encontrar una nueva opción para empezar a generar rendimientos. Tendrás que seleccionarla, seguir algunos pasos, aceptar términos y condiciones, cosas por el estilo y al final, sin hacer nada más, ese dinero que ya esté depositado en tu cuenta ya empezará a generar rendimientos. Esta es probablemente la característica más interesante de estos nuevos rendimientos, que tu dinero nunca deja de estar disponible. Ese mismo dinero que puedes utilizar en cualquier segundo del día va a generar rendimientos diarios. Y sí, todos los días seguramente empezarás a ver algunos centavitos que empiezan a caer a tu cuenta de Mercado Pago. Por supuesto, dependiendo de cuánto dinero tienes en la cuenta. Es importante aclarar que solamente se verán reflejados los cambios de los rendimientos en días hábiles entre las 7 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde, pero los rendimientos sí se generan todos los días. Estos rendimientos se van a generar porque ahora ese dinero, sin que te tengas que dar cuenta, sin que tengas que hacer nada, como ya lo había mencionado, se van a empezar a invertir en un fondo administrado por Grupo Bursátil Mexicano. El fondo se llama Mercado Fondo. Estos de Mercado Libre a todos le quieren poner mercado aparentemente. Y el fondo se llama Mercado Fondo. Vamos a echarle un vistazo más cercano a este fondo en un minuto, pero por ahora es importante aclarar que solamente hasta 10 mil pesos de tu dinero realmente se invertiría. Realmente empezaría a generar rendimientos. Es decir, si tú por ejemplo tuvieras 20 mil pesos en tu cuenta de Mercado Pago, solamente 10 mil van a generar rendimientos. Los rendimientos que veas en tu cuenta serán sobre 10 mil nada más, los otros 10 mil no generarán nada de rendimiento. Entonces hay un monto máximo, pero no hay un monto mínimo. Desde que tienes un peso empezarás a generar rendimiento. Será un rendimiento de prácticamente nada, pero empezarás a generar rendimiento. Entonces es una parte importante a tener en cuenta. Si de pronto creías que ibas a poder pasar 100 mil pesos para que empezaran a generar rendimiento, pues no, va a estar este tope de máximo 10 mil pesos. Eso no quiere decir que no puedas tener más de 10 mil pesos en tu cuenta de Mercado Pago, solo quiere decir que solo los primeros 10 mil sí generarán ese rendimiento. Y a todo esto, exactamente qué rendimiento van a generar. Bueno, no es un rendimiento de tasa fija, es decir, no sabemos qué tasa nos va a pagar. Lo único que podemos saber es la tasa que ha pagado en los últimos 30 días. Y es la tasa anualizada. Y es exactamente la que vas a ver dentro de la aplicación de Mercado Pago. Cuando tú entres a la aplicación, vas a ver la tasa que ha dado el Mercado Fondo en los últimos 30 días ya anualizada. Incluso vas a poder encontrar un simulador que te dé una idea de cuánto dinero podrías tener después de cierto plazo, dependiendo de cuánto dinero tienes en la cuenta. Aunque de nuevo, esta es una simulación. Pero asumiendo esa tasa de los últimos 30 días no es necesariamente lo que vas a obtener porque la tasa puede variar. Al momento de grabar este video, por ejemplo, la tasa que ha generado el fondo del que hablaremos más en un minuto es de 4.3% anual. Pero entonces, ahora sí, vamos a hablar de este famoso Mercado Fondo para que sepamos exactamente en qué se invertiría nuestro dinero. Y como ya mencionaba, este Mercado Fondo va a ser administrado por Grupo Bursátil Mexicano, GBM. Aquellos de ustedes que estén utilizando Home Broker están familiarizados con GBM. GBM es la creadora de Home Broker. Así, también ha creado este fondo junto con Mercado Pago para ofrecer estos rendimientos. Y el objetivo que tienen tanto GBM como Mercado Pago con este fondo es intentar lo más cercano posible generar los mismos rendimientos que generarían los CETES a 28 días. Ese es el objetivo del fondo. No significa que lo va a poder lograr todo el tiempo, pero ese es el objetivo. Y lo va a intentar haciendo inversiones a corto plazo, con alto grado de liquidez. Porque pues se trata de que tu dinero siempre esté disponible. Seguramente Mercado Pago, tras bambalinas, está haciendo algunas estrategias para asegurarse de que tú siempre tienes tu dinero disponible sin que el fondo se comprometa. Quizás por eso el límite de 10 mil pesos que mencionaba, pero sí el fondo invertirá de una forma bastante líquida. Actualmente, por ejemplo, el fondo está invirtiendo 56% en CETES, certificados de depósito en diferentes bancos. Bancos como Banorte, Santander, Scotiabank y HSBC. Otro 16.6% aproximadamente está en bonos del IPA, bonos de protección al ahorro. Otro 9.4% está en BondesD, que son bonos que emite el gobierno, similar a como los CETES son bonos que emite el gobierno. Otro 9.4% está en certificados bursátiles de Bancomer y Scotiabank. Y finalmente, otro 9.4% está en certificados de la Banca de Desarrollo, en este caso de la Sociedad Hipotecaria Federal. Estos porcentajes, por supuesto, pueden cambiar. Son solamente los porcentajes que están al momento de grabar este video, pero no necesariamente se tiene que quedar así. De hecho, en el prospecto de inversión de este fondo, establece grandes rangos de porcentajes en los que el fondo puede invertir, en bonos del gobierno, en certificados de depósito, en valores de reporto, como son esos bonos del IPAV, de protección al ahorro. Y son estos lineamientos los que eventualmente pueden definir exactamente en qué porcentajes se pueden acomodar las inversiones de este fondo. Puede sonar un poco extraño el conocer esta estructura y que se invierten en diferentes activos. Si quieres saber un poco más acerca de cómo este fondo invierte, te voy a dejar en la descripción el enlace para que tú encuentres los datos actualizados. Vas a poder navegar a esta página de los fondos de GBM y vas a encontrar al fondo de mercado pago. Es el único que empieza con MP, todos los demás empiezan con GBM. Y vas a poder encontrar tanto el documento con información clave para la inversión, o DC, donde vas a encontrar los porcentajes actualizados, así como el prospecto de inversión para que sepas exactamente los lineamientos que tiene que seguir este fondo para invertir, así como bastante otra información que se contiene dentro de los prospectos de inversión. Sin embargo, espero que al menos conociendo la estructura en este momento sepas o te des una idea de en qué se invertirá tu dinero, solamente para que aquellos que decidan empezar a invertir, pues conozcan un poco más su inversión. Finalmente, entonces, hablemos de quiénes deberían de decidir invertir aquí. Y creo que en realidad la palabra no es invertir. No creo que deberíamos de decidir invertir en una aplicación de mercado pago, porque para empezar está ese tope de solo 10 mil pesos, luego está el hecho de que va a intentar lograr el mismo porcentaje que CETES, pero con más riesgo y con menos probabilidades de lograr eso. La única ventaja que tiene es que ese dinero, siempre estando disponible, genera cierto rendimiento. Entonces, si tú estabas pensando en utilizar el mercado pago para tus ahorros, no, CETES sigue siendo mejor opción. Va a generar mejores rendimientos, no tienes ese tope de 10 mil pesos, y hasta es una inversión más segura. Por supuesto, no es una forma de invertir, de donde está ese tope de 10 mil pesos, puedes generar mucho mejores rendimientos invirtiendo de una forma completamente distinta. Creo que el único escenario en el que deberías de considerar ocupar el mercado pago es para tener ahí dinero que de todos modos vas a empezar a utilizar muy pronto. Quizás el mismo dinero que utilizas todos los meses para pagar tu celular, o el internet, o los impuestos, o los diferentes servicios que puedas encontrar en la aplicación, que ahora va a poder empezar a generar un poco de rendimiento. Te recomendaría entonces descargar la aplicación de mercado pago, irte a la pestaña que dice pagar, y ver todas las cosas que podrías pagar desde la aplicación. Como te mencionaba, celulares, internet, luz, impuestos, agua, de diferentes estados, televisión, veas todo lo que podrías pagar, y ahora, de ahora en adelante, todos los meses, transferir esa cantidad a tu cuenta de mercado pago. Para que al menos empiece a generar un poco de rendimiento. Pero considerarla más allá de eso, como para ahorros o inversiones, definitivamente no. Creo que simplemente es una buena característica de este tipo de cuentas, para intentar que utilices un poco menos tu banco tradicional, y te muevas a un banco como mercado pago. Definitivamente será interesante que hacen otras empresas como Albo, o Binext, o Newbank, que aparte ofrecen una tarjeta como de débito. Sería súper interesante ver que implementan funcionalidades como estas, porque por ahora, al menos que utilices la tarjeta, parece que mercado pago les llevará un poco la delantera. Espero entonces que este video haya sido útil para aquellos de ustedes que habían escuchado sobre esta nueva funcionalidad de mercado pago, que haya resuelto todas tus preguntas. Si te queda alguna duda, hazmela saber ahí abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!